Perdóname, no fue el destino, na' Fui yo que te llamé Qué rica te ves, mini Trajecito, bikini Ferrari No le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini Las escorpios son peligro Lo dijo Melay Rumini, ey Una Dima en la monta En la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé Ese es un gimmick Pero el sol de PR Calienta más que él define Ella lo sabe, pa' Milandre Comprado después para Rimini San Marino Todo por levado el agua Submarino La maña multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos fuimos de